Seguido Cuando se aprueba el fruto del querer Cuando se aprende a sentir más de una vez No queda más remedio Que darle al cielo y alas al amor Y hacer de lo difícil lo más bello Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y meta todo tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos pensaras en reintentarlo Probablemente solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta que necesitas mis besos Y que ese amor no es desechable No se borran los momentos De ese mío tantas veces Dudo que tú olvides eso Probablemente Que todo solo esté en mi mente Y todo lo nuestro ya haya terminado Que venga Que venga Que le doy tu lugar Que le coja tu mesa Que le doy tu ropa Y ponen tus miserias Y que venga Que se encuentre por ti Quiero ver si es capaz Que darte las cosas Que yo te di ¿Cómo dice? A esa yo le doy mi lugar A esa yo le doy mi lugar Que le coja tu mesa Y ponen tus miserias Yo esperaría mil años Si fuera tu condición Pero el tiempo va volando De mi calma, mi pasión Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y así muy juntos Volverás a sentir que Que se funda en tu alma Y la mía En un abrazo Un idilio de amor Pa' ti ¡Muchísimas gracias! ¡Son los máximos señores! ¡Nos vemos todos los que bien! ¡Chao! 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 ¡Gracias por tú! ¡Muchas gracias! ¡Gracias señores! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Tremendos músicos! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches!